Hola, soy Cristian Calvo, tengo 26 años y estudio en la Federico Santa María, arquitecto. Tenía que usar lentes de contacto, los que nunca me pude acostumbrar. Mis apreciaciones al respecto eran básicamente que la operación saliera mal, que quedara con secuela o que no funcionara como me habían prometido. La realidad fue todo como me lo prometieron. La operación fue muy poco invasiva. Hoy en día no ocupo aparato óptimo, no ocupo lentes.